Rafa ha tenido problemas con el segundo tiro en el hoyo 8. Una situación complicada. Está eligiendo ahora el palo para dar un golpe complicadísimo. Tiene que atravesar toda esta zona de árbol para llegar al green que vemos ahí. Y vamos a ver cómo gestiona alguna raza esta situación. Víctor García trata de indicarle el camino del green. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay arco. No hay arco. No hay arco. No hay arco. A la noche. No hay arco. No hay arco. No hay arco. No hay arco. Justo antes de la pared, la sombra la ves? Pues allí la tienes que arco. No hay arco. ¡Hola, estáis! Fenomenal. No hay arco. De si ya hace 5. Perfecto. ¡Ay! Bueno, ya podéis comprobar cómo arrazan y Juan aquí en un programa. Vamos, que le importan todos y cada uno los tiene.